Respetables autoridades, estimados maestros y compañeros estudiantes, tengan muy buenos días. Mi nombre es Anderson Lisandro López Escalón y soy estudiante de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cacerío Mocolixot Bajo. En esta mañana queremos presentar nuestro proyecto local a todos ustedes, como una contribución más para que nuestras escuelas sean realmente saludables. Comenzamos. El trabajo se llama Proyecto Jardinización de la Escuela Cacerío Mocolixot Bajo. Nosotros los estudiantes nos dimos cuenta que hay mucha basura en nuestra comunidad, especialmente botellas plásticas tiradas en el camino. También tiradas en los terrenos para siembras. Por lo que un día decidimos salir con todos los estudiantes a recoger las botellas plásticas. Luego con mucha paciencia abrimos las botellas, las rellenamos con brosa y sembramos nuestras flores traídas de nuestras casas. Las ordenamos y las atravesamos con lazos resistentes. Con la ayuda de todos los fuimos colgando. Repetimos el proceso una y otra vez. Con mucho esfuerzo las colgamos. Un compañero decidió tomarse una foto con su trabajo hecho. Otra perspectiva de nuestro proyecto de jardinización. Fue un verdadero gusto compartir con todos ustedes. Éxitos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.